Así que comenzamos porque este programa está de infarto, diría Yolanda. Arrancamos suave con Ángel Aguilar, porque al parecer en los últimos días han estado circulando unas supuestas fotos íntimas de Ángel Aguilar, lo cual la cantante desmiente y asegura que dichas fotografías son falsas al lanzar comunicado advirtiendo a los difamadores. Mirá, si me podés poner el comunicado en pantalla para que te lo lea. Ahí está, mirá. A ver, que no alcanzo a leer. ¿Se han estado compartiendo imágenes falsas y fotomontajes de mí? Dame un segundo acá. Qué triste ver tanto esfuerzo para agredir y desprestigiar el trabajo de las mujeres. Suelo quedarme callada porque prefiero expresarme y llegar a los corazones a través de mi música, pero hoy levanto la voz y uso mi plataforma y eco, no solamente por mí, sino por todas las mujeres y personas que han sufrido acoso cibernético. La violencia digital es real. Hashtag Ley Olimpia. Gracias a todos por tanto amor y cariño. Siempre recuerden siempre alzar la voz y que nadie no se apague nunca. Juntos somos más conciencia. Dejaré que mi equipo legal se encargue de ahora en adelante. Firma Ángel Aguilar. Pero déjame informarte un poquito más, Manolito, y queridas viboronas, para que estén un poquito más al tanto de la situación. Recientemente Ángel Aguilar fue puesta en la mira y esta vez no se trata de sus declaraciones en las que aseguró tiene el 25, por cierto, de su sangre argentina, sino por algo delicado, ya que una serie de imágenes explícitas fueron filtradas en las redes sociales y miles de usuarios aseguraron que se trataba de ella. Fotos y un video íntimo fueron el tema de conversación, ya que en este material prohibido supuestamente se podía ver a la cantante en topless y exhibida, pero aunque muchos creían que se trataba de ella, ahora la hija de Pepe Aguilar tuvo que salir a dar la cara y rompió el silencio de una manera contundente. La estrella del régimen mexicano continuó su texto diciendo, suelo quedarme callada, bueno, como bien leímos en el comunicado, y no solo eso, la hija del gigante de la canción acompañó su publicación con el hashtag Ley Olimpia, como bien dijimos antes, la cual busca reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad, una palabra que no puedo decir, de las personas a través de medios digitales. Lo que quiere decir que cualquier contenido filtrado sin el consentimiento de la persona involucrada puede ser duramente penado por la ley. Y obviamente Angelita está aplicando la ley Olimpia para todo aquel difamador que esté tratando de hundirla, ¿no? De infraccionar, de poder romper en su delicada carrera que tiene, porque sabemos que Ángela Aguilar no suele estar metida en mitotes, escándalos, controversias, porque es una chica de bien. Bueno, también porque el padre la tiene así, no la deja hacer nada. Pero, Angelita, reina de mi corazón, si necesitas apoyo, vos sabés que yo acá te puedo consolar, que yo puedo ser tu hombro para que llores. Nada. Estoy acá, yo aplico la ley Olimpia también. Si querés salgo a buscar puerta por puerta golpeo para encontrar a la gente que está difamándote, porque yo vi las fotos y los videos en Twitter y no es ella. Así que dejen de hablar al pedo. Manuelito, te escucho. Sí, pues mira, todo eso me parece a mí muy extraño, Tom. La verdad es de que hoy en día cualquiera puede hacer capturas, pueden hacer conversaciones, pueden hacer fotos, pues precisamente para estar difamando a personajes. Entonces, yo creo que más bien todo esto viene a lo mejor quizás por, ya ves las habladas que choque todo el mundo, se la tragó porque dijo que ella era un porcentaje argentina y que su corazón y su mente eran de Argentina y cosas así. Entonces, a lo mejor ese fue el enojo quizás de muchas personas y por eso ahora la están como, este, ¿cómo se llama? Ay, ya me hace falta cortarme el cabello. Ya se me esponja de los lados. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? De que a lo mejor por coraje o algo es que le están haciendo esto. Pero si ese fuera el caso, Tom, déjame decirte que se me hace muy absurdo y muy patético porque hay artistas que han hecho cosas peores, como por ejemplo el conejo malo, ¿verdad? De arrebatarle el teléfono a las mujeres y aventárselos y cosas de estas, que eso sí es una agresión contra una mujer. ¿Y por qué lo digo contra una mujer, mi querido Tom? Pues, por la cuestión de que no se ha visto que a los hombres les quite los teléfonos y los aviente. Se ha visto más con mujeres, lo que obviamente da a pensar que es una agresión contra la mujer y que es un aprovechado, porque eso mismo debería de hacerlo con un hombre. ¿Por qué no lo hace? Porque ahí sí le da miedito de que le vayan a dar una respuesta que, pues, ya se pueden imaginar, ¿no? O sea, acuérdate que para una acción siempre va a haber una reacción. Entonces, volviendo al tema de Ángela, lo que te quiero yo decir es que nos tomamos muchas, muchas personas de modo muy personal, este tema de Ángela, cuando hay personas peores, como el conejo malo. Y, sin embargo, pues, ahí está, ¿no? La gente lo sigue apoyando cuando realmente son cosas muy reprobables. Realmente no debería de apoyar. Vos dijiste, nos sentimos un poco. ¿Te sentiste así cuando Ángela dio estas declaraciones de parte del porcentaje argentino? Lo que pasa es que, no precisamente por Ángela, pero a lo mejor quizás en otros temas o en otras circunstancias o algo parecidas, quizás me pude haber sentido. Me incluyo porque sería como muy hipócrita, ¿no? O sea, el decir solamente allá y no de este lado. O sea, digo, yo me incluyo porque cuando recién salió la nota también, sí también como que me quedé, dije, ay, oye, qué payasa Ángela, ¿no? O sea, pero ya conforme vas viendo más la noticia y la desmenuzas más, pues te das cuenta de que realmente no es para tanto. Es por eso que me incluyo. No, yo creo que, bueno, fue una simple pavada, chiquilineada, porque obviamente sabemos que tiene familia argentina y puede decir que tenga un cierto porcentaje en la sangre argentina porque la sangre es más fuerte, ¿no? Siempre el ADN tira un poquito más y si sabemos perfectamente que una pariente, creo que era la abuela, que era 100% argentina, que había nacido en Buenos Aires, no tiene nada malo salir a decir, yo soy argentina. Obviamente, alguna gente lo ha tomado como, us, aproveché que salieron campeones, entonces ahora es argentina de la nada. Puede o puede que no, pero muchos artistas y celebridades salieron a apoyar a la selección argentina en base al campeonato y nadie les dijo nada. Por el lado de, bueno, de ahora del comunicado y demás, nada, vuelvo, reitero con lo mismo, yo creo que Ángela se mantiene constantemente lejos de las controversias y que la incluyan estas cosas luego de algo tan simple como lo fue el tema del porcentaje argentino, yo creo que fue un poquito exagerado esto de difamar fotografías íntimas o videos, o sea, hay muchas formas de atacar a un artista y hacer este tipo de cosas sabiendo que Ángela tiene, ¿cuánto tiene? 20 años, 19 años, 21. Pero mira, al final de cuentas, Tom, o sea, si ella se quiere sentir argentina, si se quiere sentir americana, del país que ella quiera, pues digo, al final del día está en todo su derecho, porque también depende mucho de la crianza que les dan sus padres, o sea, si ella nació en Estados Unidos y si Pepe todo el tiempo la mantuvo en Estados Unidos o la mantuvo más de vacaciones en otros países, no sé, como Argentina, España, no sé, no lo sé, pues también, ¿no? Tiene todo el derecho de decir, o sea, es como yo, ¿verdad? O sea, yo soy de aquí de México, aquí siempre he estado en México y todo, pues evidentemente siempre voy a decir México y esto y México siempre ante cualquier país, ¿no? Entonces yo creo que en el caso de Ángela viene siendo algo muy parecido, o sea, si ella se crió más en otros países e iba de vacaciones más a otros países y todo esto que aquí que a México, pues eso es por sentido común, que ella va a sentir más empatía, pues por otros países, ¿no? Pero pues ahí ya es más la cuestión de sus papás, ¿no? De dónde la hayan criado. No, claro, bueno, toda parte de casa siempre nos referimos a eso, pero mirá, a ver, acá Manuel Vázquez.